I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y el presidente de Hype reveló cómo eligió a cada integrante de BTS Una de las cosas más interesantes que hemos visto en el documental de BTS Monuments Es que el presidente de Hype Labels habló sobre el momento en el que formó BTS Y cómo eligieron a Jungkook, B, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope El hijo de cada integrante Para RM, Bumpy D reveló que quedó convencido de hacer a RM el primer integrante de BTS Tras escuchar su prueba de música, en el caso de Namjoon Se sorprendió mucho cuando escuchó su demo Pero también la profundidad de su personalidad y su base de conocimientos Jin, para Jin, él comentó que obtuvo su lugar en el grupo Por ser tan guapo, creí que como miembro de un grupo de K-pop Al menos podría ayudar a traer y crear algún tipo de fandom Suga, conquistó a Bumpy D por su personalidad rebelde En el caso de Jungkook, me sentí atraído por su naturaleza única y sarcástica Así como su lado algo oscuro Aún me sigue gustando eso de él J-Hope Impresionó al presidente por sus habilidades de baile Así como por su personalidad De seriedad y sinceridad Jimin El idol poco a poco se quedó fuera de BTS Pues el presidente no logró descubrir algo en Jimin En ese momento, aunque la producción le rogó para que lo incluyera Y ahora se alegra de haberle hecho caso B El presidente detectó enseguida el talento En todos los sentidos de B Y que podría desarrollar todo su potencial para triunfar como idol Jungkook Él detectó el diamante en bruto que era el joven Jungkook Y decidió ayudarlo a sacar su talento Pues el idol no tenía confianza en él Yo tenía una fuerte convicción de que él poseía mucho potencial Pero aún no era capaz de expresarlo Y Beyond the Star ¿Cuándo se estrena el episodio 3 y 4? El episodio 3 y el episodio 4 del documental de BTS Monuments Beyond the Star Llegará a Disney Plus el miércoles 27 de diciembre del 2023 A las 5 pm en el horario de Corea del Sur Por suerte en México y Latinoamérica Llegará más temprano En México, El Salvador y Guatemala a las 2 am del 27 de diciembre Perú, Colombia y Ecuador a las 3 am del 27 de diciembre Venezuela y Bolivia a las 4 am del 27 de diciembre Argentina, Chile y Brasil a las 5 am del 27 de diciembre Los dos nuevos episodios de BTS Monuments Beyond the Star Continuarán con la historia de los chicos Antes de su concierto en abril del 2022 durante la pandemia Y lo desafiante que fue para los idols y su equipo de producción Y revelan fotos de Jungkook y Jimin en el entrenamiento militar básico Fotos recientes de los miembros de BTS Jungkook y Jimin durante su entrenamiento militar básico Han cautivado a los fans de todo el mundo En las fotos grupales se ve a Jungkook y Jimin de lado a lado usando cascos Con los números 59 y 60 respectivamente También había fotografías que mostraban a los dos idols con uniformes militares Participando activamente en el entrenamiento preliminar de tácticas de tiro Los internautas comentaron A Jimin le está yendo tan bien que lo eligieron para hacer una demostración ¿Es tan increíble? Debe ser duro con el frío Espero que se mantengan abrigados Su postura es tan increíble Incluso sus números son 59 y 60 Jungkook es tan adorable poniendo el signo B con sus manos durante las fotos grupales Jimin y Jungkook deben sentirse algo aliviados de estar juntos Debe ser así Frío Jimin se ve tan flexible Y estoy feliz de verlos entrenar juntos Y Jessica habló de las dificultades de dejar Girls' Generation Jessica apareció como invitada en el podcast De Daily Ketchup y habló sobre sus actividades futuras Uno de los presentadores preguntó ¿Cuál es la desventaja de tener una vida pública así? Ella respondió Hay altibajos y la hierba es más verde al otro lado A veces me siento muy bendecida Pero a veces siento que quiero tener la vida de mi amiga Simplemente tener una vida normal Pero por otro lado me encanta Mi vida también Pero nadie puede tenerlo todo Intento equilibrar mi vida tanto como puedo El presentador también mencionó el tema de que Jessica dejara Girls' Generation Y le preguntó con franqueza cómo se sentía El presentador preguntó Justo después de que dejaste Girls' Generation Mucha gente estaba especulando sobre lo que realmente pasó Y solo puedo imaginar lo emocionalmente pesado que debe haber sido Entonces, ¿qué pasó por tu cabeza durante ese periodo de tiempo? Jessica compartió Trato de dejar atrás el pasado Trato de ver el lado positivo Por supuesto, esa época fue una de las más oscuras de mi vida El periodo más oscuro de mi vida Pero tenía a mi familia y a mis amigos Para apoyarme realmente Y mis fans siempre estuvieron ahí No me sentí sola Y sentí que era un buen momento para crecer ¿Y la tercera generación de idols es la más legendaria? Hay una sensación de que estamos entrando en la quinta generación del K-Pop Marcado por una ola de idols emergentes Que están deslumbrando a la industria con su impresionante talento A medida que se desarrolla este nuevo capítulo Una respuesta típica de los fans y las comunidades en línea Es realizar comparaciones Contrastando la energía y los estilos frescos de las nuevas generaciones Con sus predecesores Muchos internautas se reunieron en una comunidad Para debatir los idols de tercera generación Que son leyendas incomparables O si las nuevas generaciones están superando a sus mayores Una internauta que inició la discusión Escribió sobre la tercera generación Eso incluso es un poco más allá de su mejor momento Una canción de hace 10 años asegura el primer lugar BTS siguen reinando como las leyendas definitivas en la industria musical En su décimo aniversario Seventeen en su noveno año Crecieron y finalmente lograron el gran premio Twice desde su apogeo hasta el presente Sus giras en el extranjero continúan expandiéndose masivamente en escala Blackpink ya sea como grupo en solitario Manteniendo constantemente una influencia de primer nivel Con presentaciones de álbumes de primer nivel Red Velvet grupo de chicas en su décimo año Sin embargo con cada lanzamiento del álbum Siguen siendo un tema candente Manteniendo una posición de primer nivel En la escala musical nacional También dijeron La imagen es de los premios musicales Gown 2019 Realmente el extraño Tiene a Jenny, Irene, Itsuyu Twice, Blackpink y Red Velvet Probablemente no vuelva a tener algo como esto en el futuro Los internautas dijeron ¿Es el cartel realmente un fan de tercera generación? No creo que Seventeen deba incluirse aquí En ese momento no fueron mencionados en Corea Estoy de acuerdo con Exo, BTS, Twice, Red Velvet y Blackpink Pero Seventeen es un poco Seventeen creo que eran el epítome de los idols Para ser honesto no puedo distinguir La diferencia entre idols e influencers en estos días Además todos los grupos Renovaron exitosamente sus contratos con su sello Creo que Seventeen está incluido Porque todavía están activos Y todavía tienen buenos resultados ¿Dónde están Wanna One e It's One? Son el grupo masculino y femenino Que rompieron la industria Creo que Sexo BTS, Wanna One, Twice, Red Velvet y Blackpink son geniales Y necesitan incluir Wanna One ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que la tercera generación es la más legendaria? ¡No te olvida! Gracias por ver el video ¿Piensas que la tercera generación es la más grande Nada más doida ¿Piensas que la tercera generación es la más grande ¿Vál? ¿Hay alguna cosa sin la tercera generación?